Rodolfo Sancho estalla como nunca a la salida del juzgado. No tengamos un problema. El padre de Rodolfo Sancho vuelve a mostrar una actitud tensa con los medios congregados en Koh Samui, Tailandia, porque supuestamente gente de prensa, porque se coló en su hotel. Este miércoles ha tenido lugar la que ya es la segunda sesión del juicio que tanta expectación está generando a nivel internacional, sobre todo entre los tailandeses y los españoles. El proceso judicial que determinará el futuro de Daniel Sancho, acusado de crimen premeditado por el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta este pasado verano, en Tailandia, a la salida del tribunal provincial de Koh Samui, donde se está celebrando el mediático juicio al que por primera vez ha acudido Silvia Bronchalo, la madre del joven chef, su padre, ha ofrecido en directo para vamos a ver una crónica de lo más relevante que ha acontecido en la sala. Bien, muy bien. La segunda sesión ha ido muy bien, por suerte. Ha sintetizado con una sonrisa en la cara. La segunda sesión ha ido muy bien, por suerte. Lo cierto es que el flujo de información que el Rodolfo Sancho ha ofrecido a los medios ha finalizado ahí, puesto que seguidamente se ha quejado del interés mostrado por los reporteros españoles, allí congregados. Ya empezamos. ¿En qué hemos quedado esta mañana? ¿En qué me dejarais pasar? Madre mía, me empujáis literalmente. Realmente vais a acabar tirándome al suelo. Expresaba algo alterado el actor de Isabel. Y es que este ruego del padre de Daniel Sancho está justificado por la conversación que el actor tuvo con los mismos periodistas, solo hora antes, a su llegada a la corte penal. Así de contundente se mostraba. Os voy a decir una cosa. Yo os trato con educación y respeto, y espero lo mismo de vosotros. Así que, por favor, no me cerréis el paso. Dejadme pasar. No me empujéis. No me pongáis zancadillas. No me piséis. No me persigáis por la isla. Os lo pido por favor. El ultimátum de Rodolfo Sancho. Un alegato que ha terminado incluso con un ultimátum de Rodolfo a la prensa allí expectante. Os voy a decir una cosa. En este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema. Ha señalado, antes de rogar que le dejaran marchar. Por favor, os he pedido que me dejéis pasar. Cierto es que está. No es la primera vez que el hijo del mítico actor, Sancho Gracia, se sale de tono. Con los periodistas que están cubriendo el trascendente caso de su hijo, autor confeso de los hechos. Razón por la que el portavoz de la familia ha intentado explicar una reacción, posiblemente, fuera de lugar. Varios periodistas se colaron en su hotel. Así pues, Ramón Chipirrás, portavoz de la familia Sancho, ha excusado al actor en el programa matinal de Mediaset. De esta forma. Tenemos que comprender que Rodolfo está en el peor momento de su vida y que tuvo varios incidentes con gente de prensa porque se colaron en el hotel, aunque no ha detallado dichos altercados. La tensión impera en la familia Sancho. Una segunda jornada en la que el acusado ha estado más tranquilo. Sí, sobre todo, se compara con la sesión anterior, donde el juez tailandés tuvo que llamarle la atención por varias preguntas improcedentes que el madrileño hizo a los primeros testigos. Su padre, sin embargo, ha sido hoy cuando ha perdido los papeles con la prensa. Algo que, además, no es la primera vez que le ocurre. Es obvio que la tensión y el nerviosismo está pasando factura a una familia que, el día 3 de mayo, sabrá si Daniel Sancho quedará absuelto o, sin embargo, tendría que cumplir la pena de cadena perpetua o la pena de muerte que las leyes tailandesas prevén en casos de crimen premeditado, el principal delito del que se le acusa a Sancho.